Quererme y cuidarme comienza en mi lugar favorito, el Centro de Estética Jessica Barraza. Aquí no solo adquiero un servicio, vivo una experiencia de autocuidado y belleza única. Desde el momento en que llego me siento renovada. Ellos cuidan mi rostro, tonifican mi cuerpo y me ofrecen experiencias de bienestar que realmente marcan la diferencia. Este mes de amor y amistad dobla la experiencia sin doblar el precio. Aprovecha nuestro 2x1 en todos los servicios y disfruta de momentos únicos con quien más te importa. Porque cuando compartes, la alegría se multiplica.